Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Memorias de un Perfume. Hoy vamos a estar hablando de un top 10. Estamos hablando de 10 perfumes elegantes que duran hasta días. Este tipo de fragancias nos encanta porque, bueno, no hay necesidad de estarnos reaplicando el perfume durante el día. No hay necesidad ni siquiera de traer el perfumero en el bolsillo para estarnos aplicando la fragancia y volver a sentir. Esto es de acuerdo a mi experiencia, se los he dicho en videos anteriores y se los vuelvo a repetir en este video. Esto es de acuerdo a mi experiencia, cada piel es única y lo que a mí me dure quizá un día completo, habrá personas que me comenten que les dure una hora. Entonces, por eso siempre probar las fragancias en su piel para que ustedes mismos se den cuenta que fragancia es compatible con su pH, que fragancia es duradera en su piel. Estos son los 10 perfumes que yo les voy a mostrar que he tenido una experiencia extraordinaria con ellos y vamos a iniciar con la primer fragancia que, como lo vieron en el título, es duradera y elegante. Me encanta este tipo de aromas porque recuerden que, al menos a mí me encanta que los perfumes siempre destilen ese aroma tan especial. Les hablo de El Isable Perfume Intense. El aroma de este perfume es dulce, es floral y amielado. Encontramos en el corazón de esta fragancia unas flores blancas y amarillas como son la flor de azar del naranjo que da un toquecito sutilmente fresco que se fusiona con el hilán hilán y la rosa. Estas flores son envueltas en una miel exquisita y sutil. No es una miel demasiado empalagosa, no es una miel molesta, es una miel muy fina que envuelve de dulzor a estas flores y rebosan sobre ámbar. Es de esos perfumes que, si no han probado, den la oportunidad de probar. Es muy duradera, elegante, tiene una estela moderada a suave, lo cual considero que va perfecto con el aroma porque destila elegancia, discreción, formalidad. El Isable Perfume Intense, una fragancia muy duradera, en mi piel 10 horas y en ropa puede llegar a durar hasta días. Muy recomendable este perfume y es fascinante. Nos vamos con la siguiente fragancia que ya es la número 2 y tenía que estar en este top. Esta fragancia de la casa Paco Rabanne y es Olympia Legend. Un perfume con una duración asombrosa. De verdad que a mí este perfume me dura entre 14 y 16 horas en piel. En ropa esto se puede llegar a quedar hasta después de lavar la prenda. Una fragancia recomendable para personas que disfruten de fragancias muy dulces, avainilladas y sutilmente atalcadas ya a las horas. Básicamente el corazón de este perfume es una mermelada frutal. Así la puedo definir. Esta mermelada consta de chabacano, de ciruela y se ve envuelta en vainilla. Pudiera pensar que también tiene caramelo. Hay un toque de caramelo entre esa mezcla de mermelada y una pizca de sal. Aquí la sal le aporta calidez, pero la sal es muy sutil. Al menos en mi piel no destaca tanto. Lo que más destaca es ese dulzor frutal, esa vainilla, que a las horas dejan un perfume, como bien les digo, dulce, algo atalcado y avainillado. Entre ese dulzor avainillado y atalcado tiene porte, tiene formalidad, tiene un encanto especial. Duración más de 14-16 horas. Es una fragancia que hay que probar antes de comprar por tanto dulzor que tiene. Nos vamos con la fragancia número 3. Quiero irme rápido en este top porque son 10 perfumes. Bueno, les hablo de One Essence de Dolce & Gabbana. Esta fragancia es fascinante, es un perfume sumamente elegante. Y bueno, déjenme decirles que es una fragancia que huele básicamente a flores con frutas. Lo que más puedo sentir que destaca es el jazmín embellecido con esos toques frutales de lichi y durazno. Estas notas se ven envueltas en vainilla y ámbar para dejar un perfume entreafrutado, pero a su vez avainillado y sutilmente polvoso. Una fragancia muy duradera. En mi piel dura más de 10 horas proyectando moderadamente. No es una fragancia escandalosa porque su proyección, como les digo, es de moderada suave, pero el perfume es constante. Siempre se mantiene ahí más de 10 horas en piel, en ropa días, en el cabello hasta después de lavarte. Es un perfume muy duradero. Es algo elevado en precio, pero vale invertir en esta fragancia. Aparte, es esencia de perfume. Es una fragancia un poco más concentrada que el tradicional de One, que es agua de perfume. Este es un poco más concentrado y es mucho más duradero. Siempre elegante, siempre opulento, siempre un perfume formal. Nos vamos con la siguiente fragancia que ya es la número 4. Y bueno, este perfume es Poison Girl de la casa Dior. Esta fragancia es el agua de perfume y déjenme decirles que es un aroma muy seductor. Así lo puedo definir yo. Es un aroma muy seductor que básicamente es dulce, avainillado y almendrado. Y es muy duradero. En mi piel llega a durar poquito más de 9 horas. En ropa esto puede llegar a durar hasta días. Una fragancia fascinante, Poison Girl, el agua de perfume de la casa Dior. Fascinante este aroma, de verdad. Bueno, nos vamos con el perfume número 5. Y bueno, ¿qué les puedo decir de esta fragancia si es una de mis favoritas? Y es Lip Irresistible de la casa Givenchy. Este es el agua de perfume y es un aroma muy, muy frutal. Muy frutal, es dulce y básicamente aquí encontramos notas como maracuyá, tiene piña, tiene naranja. Estas notas frutales se envuelven en la dulzura del praliné y de la vainilla. Para dejar un perfume dulce y a su vez afrutado. Una fragancia muy formal donde pasas, dejas estela de la fragancia. Recuerden que esto depende siempre de la piel de cada persona. A mí me dura extraordinariamente 10 o más de 12 horas. He podido intercambiar ideas con algunas chicas que lo han usado. Y a mí me dicen que les dura más de 14, 16 horas. En mí dura más de 10, 12 horas en piel. Y en ropa, como les digo, es mucho más duradero que en piel. Una fragancia fascinante, frutal, dulce y muy formal. Nos vamos con la siguiente fragancia que ya es la número 6. Y bueno, este es un perfume de la casa Guerlain. Les hablo de la Petite Robe Noir. Este perfume tenía que estar en este top porque sinceramente, aparte de que es elegante, es muy sexy, delicioso, es sumamente duradero. Una fragancia que en mi piel dura más de 10 horas. En ropa se queda hasta días. Y básicamente el aroma de este perfume es especiado. Es un aroma almendrado y a la vez dulce. En el corazón encontramos rosa. Una rosa algo especiada, tocada por anís, que resalta aún más ese olor floral. Y también esta rosa se ve envuelta en una cremosidad almendrada y dulce por la cereza. Una rosa bien acompañada por estas notas que al final dejan una fragancia almendrada, dulce y especiada. Un perfume muy sexy, muy formal, muy elegante, otoñal, invernal. Un perfume duradero. No hay necesidad de que te vuelvas a reaplicar esta fragancia en el transcurso del día. Porque incluso se vuelve como que a reactivar con la calidez de la piel. Un perfume muy recomendable. Esto tiene porte, tiene presencia, tiene elegancia y es muy, muy sexy. Nos vamos con la siguiente fragancia que ya es la número 7. Estamos casi por concluir el top. Les hablo de Coco Mademoiselle de la Casa Chanel. Este es un agua de perfume. Es una fragancia exquisita. De verdad que este aroma es cítrico, pero no es un cítrico desenfadado. Este perfume tiene porte, tiene clase. Entre notas tiene rosa, tiene toques cítricos como bergamota, naranja, tiene flor de azar del naranjo. Así mismo cuenta con esa nota muy marcada de patchouli y fondo, un fondo amaderado. Básicamente es un perfume cítrico, sutilmente floral y amaderado. Dura más de 12 horas en mi piel. En mi cabello lo puedo sentir 15, 16 horas. En ropa esto dura días. Después de lavar la prenda puedo sentir que mi blusa, vestido, lo que lleve puesto en el momento que me aplique esta fragancia, hasta después de lavar, sigue este perfume en cada tejido de la prenda. No hay necesidad de reaplicar. Cuando alguien se acerca a saludarte, sorprendentemente, aunque ya tenga 10 horas que me he aplicado el perfume, la fragancia sigue ahí. Una calidad asombrosa, un perfume lujoso, un perfume sexy, muy femenino, elegante y dura hasta días. Nos vamos con la siguiente fragancia, que bueno, ya es la número 8. Ya me ando perdiendo, ¿verdad? Es un perfume de la casa Paco Rabanne y es Purex. Este perfume tiene muchas opiniones encontradas, pero yo les puedo decir que es de las fragancias que o te gustan o te disgustan. Muchas personas dicen que es un perfume muy sintético, que es una fragancia, en fin. Le han puesto tantos adjetivos a este perfume que en realidad yo les puedo decir que es de mis favoritos. A mí me encanta, tiene una nota muy peculiar de palomitas de maíz. Tiene también ylan ylan, tiene coco y de fondo encontramos sándalo. El sándalo hace resaltar aún más toda esa belleza cremosa del coco, floral del ylan ylan y ese olor tan dulce y peculiar de las palomitas de maíz. Desde que te lo aplicas están las palomitas de maíz. Yo puedo sentir que son unas palomitas acarameladas que se fusionan con todas estas notas y dejan un perfume muy duradero. Esta fragancia en mí dura más de 14 horas. En ropa dura días, en el cabello se queda impregnado incluso hasta después de lavarme perfectamente con shampoo, con enjuague, con todo lo que uno se aplique en el cabello. Esta fragancia se queda en el cráneo, en cada tejido de las prendas. Esto es asombroso. De verdad que es un perfume muy duradero. Es muy otoñal, invernal. Tiene porte este perfume y aparte es muy duradero, es exquisito, dulce y atalcado. Es de esos perfumes que si no lo han probado, los invito a que lo prueben. Ya nos vamos con el, ya casi el último perfume. Es el número 9. Y es uno de la casa Dior. Les hablo de Miss Dior Absolutely Blooming. Este es un agua de perfume y déjenme decirles que tiene una duración fascinante. En mi piel puede llegar a durar poco más de 9 horas y en ropa esto se queda hasta más de 12 horas. Básicamente aquí encontramos una rosa. Una rosa que se ve envuelta en la dulzura y la jugosidad de los frutos rojos. Como son la granada, las brosellas, también tiene frambuesa. Esas frutas bien jugositas, dulces y a su vez aciditas envuelven a esta rosa para dejar un perfume entre lo floral y afrutado. Un perfume dulce, pero muy formal y glamuroso. Es de los perfumes que duran perfectamente en mi piel. Yo sé que me lo aplico a una determinada hora y a las 10 horas de haberme aplicado el perfume todavía va a estar ahí. Una fragancia que bueno, yo disfruto todo el año. Desde primavera hasta días fríos de invierno. Y hemos llegado al último perfume de este top que es el número 10. Y bueno, es una fragancia que por aquí la tengo, ¿verdad? No se me va a escapar. Es Valentina Mir Absolute. Esta fragancia se las mencioné en un top pasado. De verdad es de mis perfumes favoritos. Me voy a aplicar un poco por aquí. Y básicamente el aroma de este perfume es lujo. Esto es lujo. Esto es una mujer empoderada. Huele a mirra con vainilla que dejan un perfume dulce, avainillado y a su vez balsámico. Esta fragancia en mi piel dura más de 12 horas en ropa. De verdad que esto es asombroso. Hasta una semana puede llegar a durar este perfume. Recuerdo que el día que yo lo traía puesto, llevaba un vestido y me apliqué. Sí, sí me apliqué generoso, la verdad. Y el vestido lo dejé ahí con miras de que tuviera su debida limpieza, ¿verdad? Pasaron 4 días, 5 días. Toda la semana completa. Y el perfume seguía en el vestido. Esta fragancia dura más de 5 días. Es un perfume que en piel dura 12, 14 horas. En el cabello se queda impregnado. Las sábanas se quedan impregnados con este perfume. No tenía tan altas expectativas en un perfume de Valentino porque no todos son duraderos. Pero esta fragancia en mí, como les digo, dura más de 12, 14 horas. Y en ropa esto dura días. Valentina Mir Absolute de la Casa Valentino. Un perfume fascinante para quien disfrute. De aromas avainillados y balsámicos. ¿Ustedes qué opinan de esta fragancia? De todas estas fragancias, ¿cuál tienen? Me encantaría que ustedes también aquí abajo me compartieran ¿Cuál es el perfume que dura en su piel hasta días? Ese tipo de fragancia que ustedes pueden sentir en la prenda que ahí sigue la fragancia. Que pueden pasar 10, 12 horas y el perfume sigue con ustedes. Compártanme aquí abajo en sus comentarios. Y también compártanme cuál de estos les gustaría probar. Muchas gracias amores por acompañarme en un video más. Hemos concluido con este top 10 de perfumes elegantes que duran hasta días. Yo les mando muchos besos y nos vemos hasta la próxima.